antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos en esta ocasión les voy a enseñar cómo agregar las skins o cómo instalar skins en su emulador delta como puedes ver hay unas skins hay bastante geniales unas de pikachu unas que se ven transparentes que nos recuerdan a las consolas antiguas como estas que ves aquí en pantalla que nos muestra el interior no del game boy sino de el iphone está bastante interesante que cuidaron esos detalles por ejemplo aquí tenemos una que es como color arco iris una que parece que dibujaron en lápiz un papel y mi favorita que es esta con un color degradado de botones color menta y botones color morados que la verdad pues se ve bastante genial entonces pues quédate a verlo hasta el final si quieres saber cómo se hace cómo agregar todas estas skins bueno yo les recomiendo que busquen ustedes en su navegador busquen skins delta emulator y aquí les va a aparecer por ejemplo diferentes páginas voy a agarrar la primera que es mis favoritas la de delta skins punto hit hoop y aquí ustedes van a entrar y van a ver que hay diferentes skins van a elegir la consola que ustedes quieren por ejemplo en este caso nintendo ds vamos a ver que aquí hay una que tiene unos mil una de pokemon la seleccionas y en la parte de abajo vas a ir donde dice don land now seleccionamos el botoncito azul le damos ahora aquí donde dice descargar y vas a ver que te aparece una flechita en la barra de navegación de abajo o arriba depende donde la tengas cuando se ponen azules que ya se instaló la skin entonces bueno que ya se descargó vamos a dirigirnos ahora al apartado de game boy y vamos a buscar aquí alguna que nos llame la atención que nos guste vamos a buscar algunas hay de waifus también por si te gustan las puedes buscar acá vamos a buscar si encontramos una por ejemplo aquí están las de las waifus ya la tengo vamos a elegir esta de pikachu y le damos donde dice don land now y nuevamente en descargar y ya estaríamos aquí y ahora hay otra que se llama skins for delta como puedes ver puede que no te deje el enlace pero si te recomiendo que lo google es y lo busques así aquí está esta que se ve como del interior de la consola pero en ese caso ya mencioné no es la consola sino el lo que sería el dispositivo el iphone igual tocarías el que quisieras puedes ver aquí en pantalla un avance de cómo se ve esta se ve bastante genial tocas la que tú quieras y ya la tendrías tú en tu dispositivo ya descargada y ahorita te muestro cómo la vamos a instalar por ejemplo vamos a buscar una que igual sea nuestro agrado o regresamos nuevamente dependiendo si ya buscaste o las que tú quieras bueno puedes ver a que en tu barra de descargas en safari ya la tendrías completada vamos a dirigirnos ahora a lo que serían los ajustes vamos a dirigirnos a los settings y aquí vamos a ir a la parte donde dice controller skin como puedes ver aparecen todas las consolas que soporta vamos a ir donde dice gameboy o nintendo 10 depende la skin que quieras agregar por ejemplo podemos empezar con gameboy o con nintendo ds pero debes ir a este apartado de controller skin y aquí te van a aparecer las aburridas que aparecen por defecto por ejemplo la rosa que se ve bastante aburrida aparece por defecto nos dirigimos a donde dice gameboy a mí me aparece esta porque ya la agregue pero a ti te aparecerá la que viene por defecto entonces depende si la descargaste en portrait o en landscape en este caso bueno pues se me agregaron las dos seleccionamos la skin y dirigimos para buscar más a ti puede que nada más te aparezca la de defecto la morada seleccionas la crucecita de arriba y te va a abrir lo que serían tus archivos aquí elegirías la skin que tú descargaste por ejemplo nosotros descargamos la de pikachu la agregamos y ya que le damos a abrir pues ya buscamos en la parte de abajo que ya está la skin aquí agregada como puedes ver ahí está la de pikachu la tocamos y le damos arriba donde dice settings para retroceder y no olvides darle don para que se guarde la configuración de la skin ahorita vamos a probar este skin para ver que se está funcionando correctamente o podemos igual agregar ahora una de nintendo 10 por ejemplo ahí aparece la rosa la tocamos la skin una vez que toquemos la skin ya nos va a dar el siguiente paso que sería la flechita de más para agregar una nuevamente seleccionamos aquí la skin que viene arriba la crucecita de más para poder agregar una skin como pueden ver nada más aquí tengo las que he agregado una con yo stick la que se ve como arco iris y la oscura con colores de botones morados y color menta entonces seleccionamos arriba la crucecita y ubicamos la que agregamos por ejemplo que fue la de mystic esta que es como de mí de pokémon le damos a abrir y nuevamente vamos hacia abajo para ubicar la que ya esté como puedes ver ahí la tenemos así que no olvides seleccionar la skin darle donde dice set settings para regresar y darle don para que se guarden los cambios recuerda si la skin no se carga completamente pues no no vas a poder visualizar el juego como a mí me apareció aquí ya que pues no no se pudo visualizar completamente entonces la puedes eliminar nuevamente y reinstalarla así que vamos a seleccionar otra por ejemplo vamos a buscar bueno que carguen y seleccionamos por ejemplo esta oscura que a mí me gusta es mi favorita ya cargó completamente ahora si nos vamos atrás le damos don y ya la tendríamos lista puedes abrir un juego para comprobar de que ya tienes la skin por ejemplo aquí le voy a dar en restart al juego o resumen bueno le voy a dar resumen y puedes ver que la skin ya la tenemos agregada de esta manera pues tus juegos no van a ser aburridos y vas a poderla personalizar a tu gusto o a tu personalidad entonces pues te recomiendo que utilices este método me gusta explicarlo siempre bien en español si tienes alguna duda déjamelo saber y te la estaré igual respondiendo en caso de que la tengas hay skins que igual se ven como transparentes se llama creo glacial ice o algo así o glacial no recuerdo pero se ve como las consuelas antiguas como las que eran de acrílico y te mostraran el interior de cómo era el dispositivo y ese tipo de cosas la verdad está bastante interesante así que dime qué otro vídeo te gustaría que te trajera de delta te dejaré en la descripción la playlist igual lo necesario para que puedas hacer todo este proceso la playlist que tengo es la guía definitiva para el emulador delta así que te recomiendo que le eches un vistazo a esa playlist y ve a ver el vídeo de cómo agregar los archivos bios en caso de que no puedas instalarlos así que hasta aquí el vídeo amigos gracias por ver no olviden compartir suscribirse y nos vemos hasta la próxima bye bye